Hey, creo que toda mi gente ahí Los quiero invitar a jugar Free Fire Que estoy ahí, re bici Voy a empezar a meterle canela a este juego Así que los invito a jugar Toma, toma, toma Toma, lo bajé ¡Lo bajé! Y un de cracks, ¿cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal A ver, ¿qué es esto? ¡A la bestia! Y ese M10, crack Cielo, mi próximo gallito Será ¡Dios! ¡Santo! Hermanos, antes de comenzar Vamos a leer el comentario de un loco Que tiene la foto de perro A Don Ramón ¿Y qué dice? ¡Ah, sí! Aunque no me gusta el Free Fire Siempre veo todos tus videos Siempre me saca una sonrisa ¡Saludos, Tyson! Un saludo especial al señor Nagasaki Y a todos esos cracks que siempre llegan al canal Con su like Bueno, sí, chicos Como sabrán A lo largo de estos años que voy a YouTube Hice el esfuerzo de compartirles Muchas cuentas exclusivas De series de todo el mundo Que algún día jugaron Free Fire Hey, creo que toda mi gente ahí Los quiero invitar a jugar Free Fire Que estoy ahí, re vicio Voy a empezar a meterle canela a este juego Así que Los invito a jugar Pero hasta hoy Muchos suscriptores me piden Que sigan con esta serie Ya que aún me falta mostrar Algunos Famosos Es por eso que el día de hoy Voy a buscar a YouTube famosos Que yo nunca busqué en el juego de Free Fire Y que alguno de ellos Hizo una sesión Hasta Con Bizarra Solamente antes de comenzar Espero que puedas reventar Este botón de likes Para poder continuar Con más videos Super épicos Ahora sí Agárrate Porque vamos A comenzar Ah, ah Deja tu like Ay, ay Deja tu like Ah, ay Deja tu like Paso 1 Bueno cracks Ha llegado el momento De comenzar chicos Con un YouTuber Que muchos Me han estado pidiendo Por todas las redes sociales Me decían Tyson No te olvides Del Master Sensei Master Sensei Master Sensei Yo dije What the fuck ¿Quién es el Master Sensei? Es por eso Que me puse a investigarlo Y este crack Tiene 13 millones de suscriptores Hace 4 años Que jugó Free Fire En el año 2018 Un año después Regresó al Free Fire Y hizo Toda una locura Ya que su video Llegó a más de 21 millones De visitas Y que tal Sean bienvenidos A un nuevo video más En el día de hoy Estaré jugando Mi primera partida De Free Fire Este es un juego Que me habían pedido Desde hace mucho tiempo Que lo subiera al canal Y ante su insistencia Lo he tenido que subir Vamos Aprovecho el bug Master Sensei Que no te está viendo 7 Perfecto Le damos Solamente Mi corazón No No Acabo de ganar Mi primera partida Hola Soy Pepito Al que le gustan Las salchichas Bueno No sé qué es A lo mejor es porque Tengo el No manches Ahí hay uno Muérete perro Muérete Muérete Maldito Me dejó bien Poquita vida No manches No sé ni cómo Le hice para vivir Bueno es que soy un dios Yo creo que fue por eso A ver voy a sacar La escopeta Que todo lo peta Como vegeta Metralleta Y lo voy a matar Muérete perro Muérete No manches Me quedé sin balas Hay que seguirlo No sé dónde se fue Ahí está No Dale un puñetazo No Maldito Vas a ver Cuando te encuentres La vida real Te voy a exportar Toda tu mandarina La primera vez chicos Que este crack jugó Free Fire Fue en diciembre del año 2018 Hace cuatro años atrás Un veterano real Pero que tristemente Su primera cuenta Está abandonada Esta Es la cuenta oficial Y la primera cuenta De este youtuber Con más de 13 millones De suscriptores Y miren chicos Esta es la cuenta De este crack amigo Mira mi loco Al día de hoy Si tú te creas Una cuenta nueva Ya no te van a dar Este short Este short amigo Es exclusivo Papá Es exclusivo Miren chicos Nivel 2 0 likes Mira mi loco Medalla mecánica Del pase del steampunk En esta cuenta En su primer video Solamente jugó Una vez La que grabó Y nada más chicos Las 6 kills amigo Que salen en su video Y nada más mi loco Pero después de un año Estamos hablando En el año 2019 A mediados de octubre Regresó este youtuber Otra cuenta más Y aquí lo tenemos Pepito Fight Quiero decir que con esta cuenta Chicos Este loco En su video Alcanzó a más de 25 millones De visitas Miren chicos Cómo cambió el bot El botcito Este botcito Ya no es veterano Mira mi crack Ahora viene con un pantalón Mi loco Nivel 10 Pepito 7 likes Y miren chicos La medalla De vaqueros Mira mi loco Las partidas que tiene aquí Son un poquito más 33 partidas En solitario 8 en dúo Y 9 en escuadra Mi loco Será insano 3 de KD Y 33% De dispara a la cabeza De este youtuber Que muchos Me han estado pidiendo Por primera vez En el canal La cuenta oficial Del youtuber Master Sensei Hola Soy Pepito Al que le gustan Las salchichas Ja Casos Y bueno cracks Ha llegado el momento De continuar Con uno de los casos Más espectaculares Que les traigo Para el día de hoy Pero espero que todos Puedan apoyar este video Dejando su like Y así Para traer Más contenido Ahora si chicos Quiero contarles El caso De un cantante Argentino Llamado Kea Que tiene 5 millones De seguidores Aproximadamente En su canal Este loco Invitó a jugar Free Fire Hace 9 meses Y es un rapero Con canciones Muy virales Que sobrepasan Más de 200 millones De visitas En diferentes Músicas Y no solamente eso Sino que también Llegó a ser Hasta una sesión Con Bizarra Que lo que Toda mi gente Ahí les quiero decir Que voy a empezar A jugar Free Fire Porque ya está El evento Battle in Style Y es el aniversario Número 5 Hey que lo que Toda mi gente Ahí Los quiero invitar A jugar Free Fire Que estoy ahí Re bici Y voy a empezar A meterle canela A este juego Así que Los invito a jugar Toma 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 Lo bajé Yo bajé Ayer me llamó mi ex Y me dijo Que el novio Que tiene ahora Es aburrido Que no puede sentir Lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un culito así En el fin No lo consigo Nos hicimos mal Pero tan bien Lo hacía venir Cada dos por tres Estoy pensando Y mi mente no aguanta Él le fue todos los químicos Estoy en estado crítico Miserá enemigo Cíclico A donde está el tiempo Y la muerte me quiere llevar Y si no estás No me da igual La verdad mi crack Que faltaría muchísimo tiempo Para describir A este cantante argentino Llamado Kea Ya que este loco Tuvo una colaboración Con Nati Natasha Otra cantante Con Prince Royce Y con muchísimos más Mi loco Pero esta vez Voy a mostrarle La cuenta de este crack Y es así chicos Muchos ya lo sospechaban Este loco Hasta el día de hoy Ya no juega Free Fire Esa vez Hizo una pequeña colaboración Con el juego Donde en sus redes sociales Invitaba a toda la gente Que descargue Este videojuego Para tratar de jugar con él Y es por eso Que aquí se los traigo Para todos ustedes Chicos Mira mi loco Kea Esta es la cuenta oficial De este crack Hace 30 días hermano Hace 30 días Mi loco Y ya no juega Free Fire Miren chicos Esta es la cuenta De este crack Mira mi loco Mira mi loco Nivel 3 0 likes Una cuenta nueva chicos Que solamente yo creo Que hizo una colaboración Con Free Fire Para avisar Que va a jugar Pero no loco Solamente tiene Dos partidas En modo solitario En donde salen En algunas de sus historias Jugando una partidita Que otra partidita Y fueron las dos Únicas partidas Que estuvo presente Rate de KB 19 Con 42% Del paro A la cabeza Así que chicos Aquí les traigo Mi loco A un cantante Rapero Muy viral Por primera vez En el canal Que loco Toda mi gente Ahí les quiero decir Que voy a empezar A jugar Free Fire Porque ya está El evento Battle in Style Y es el aniversario Número 5 Caso 3 Hemos visto Algunos youtubers Algunos cantantes Y en este momento Por primera vez Un instagramer Famoso Estamos hablando De un crack Que se llama La liendra Que en su cuenta De instagram Tiene más de 6 millones De seguidores Y en su canal De youtube Tiene casi Un millón De suscriptores Así es mi loco Su primer video Jugando Free Fire Llegó a alcanzar Más de 3 millones De visitas Fue hace Algunos años Atrás Y se dice Que también Se compró El pase Del este En fin Yendritas A mi me encanta Jugar Free Fire Casi todo el día Cuando tengo tiempo Libre de los juegos Los maten Los maten Los maten Uff Me están dando Me están dando Me van a respetar Los niveles O me pido Ah Ni la calle Ni la pobreza Han podido Conmigo En cuanto al sufrir Solo Dios es testigo Saquen muchos Falsos De un par De amigos Y tú sabes Que te quiero Aunque no estés Conmigo De repente Lo viste ahí En algunas polémicas Con otro streamer Llamado El West Cold De repente Lo viste por ahí Mi crack A este loco Que se llama La liendra Y es por eso Que te vengo A compartir Su cuenta Oficial Ya que Va a ser el primero El primero De los que hemos visto Que hasta el día De hoy Mi loco Todavía sigue Se puede decir Algo activo Aunque su cuenta Diga Hace 30 días Chicos Es el que más Activo estuvo Porque ahora Vamos a ver Mi loco Y miren chicos Mira mi crack Mira mi loco Mira amigo Insano Por donde lo veas No puede ser Tan fachero No puede Nivel 63 La liendra Miren chicos Mira tiene esta Su propio clan Comando KSK Tiene Uy amigo Mira que insano Mi loco Pero miren chicos Miren las medallas Este loco Compró unos cuantos pases Fue el que más jugó Y también Este año Estuvo presente En este pase elite Todavía Tiene acceso A su cuenta Al parecer Le ha gustado El juego De Free Fire Como verán Por aquí Tiene muchas partiditas Más en escuadras Mira mi loco 17% De disparo A la cabeza Así que chicos Por primera vez También les traigo Un Instagramer Con muchos millones De seguidores Que también le gusta El Free Fire TOLMATE TOLMATE CASO 4 Bueno cracks Hemos llegado A un caso especial Pero espero que todos Ya hasta este momento Hayan podido dejar Su manito arriba Ahora si chicos Quiero contarles El caso De un youtuber Que hasta el día de hoy Todavía su canal Sigue muy activo Pero ya no sube Free Fire Quiero contarles Que este crack Se llama Aquí sí Un youtuber Con más de Un millón De suscriptores Y que estuvo En el juego Hace un año Al día de hoy Tiene todavía Un gran apoyo Pero ya se olvidó Del Free Fire ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Por qué Mr. Dunbar Un caballo? ¿Cómo se salta? ¡Caya otro! ¡Caya otro! ¡Caya otro! ¡Caya otro! ¡Caya otro! ¡Caya la mierda! ¡Soy buenísimo! ¡Hay gente conmigo! ¡Mini mierda! ¡Hay gente acá a la derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Oh! ¡Nice! ¡Hay gente en el frente! ¡Hola! ¡Bucha! ¡Ahora cómo elimino mi cuenta! ¡Yo te dije para ir a freina de la ruta! ¡No me hiciste! ¡Es que era noche de Free Fire! ¡Revista! ¡Le quiero ver qué quiere! ¡Para algo para! ¡Para algo para! ¡Para algo para los metidos en la p*** ¡Y la p***! ¡Aca a ti deja que revise! ¡Te deja acá de ti! ¡Te puedes hablar! ¡Casa! ¡Ya fue! ¿Ok? ¿Cómo te llamas? ¡Carlos! ¡Pero me dice Pinky Shaw! ¿Cómo estás en Free? ¡Oye! ¿Es en serio? ¿Qué? ¡No hace un ratito! ¿Cómo se hace Free? ¡No! ¡Ya pausa! ¡Yo te llamo! ¡Es para jugar! ¡Pero me traje! ¡Qué río! ¡No te lo necesito! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Mira todo lo que haces conmigo! ¡Por tu maldita cara! ¡Sale Free! ¡Sale Free! Así es chicos! Un YouTuber que nunca lo trajo al canal Pero muchos de ustedes me decían Tyson, este crack por favor Búscan el ID ¿Cómo se llama? Yo lo sigo Quiero saber Por favor Tu amigo Haz tu trabajo Y es por eso mi loco Que Tyson ha traído su cuenta También de este YouTuber Que fue muy apoyado En el juego de Free Fire Pero misteriosamente Mi crack Nunca más Regresó Aquí Notilín Hace 30 días chicos Mira mi loco Esta es la cuenta Mi crack De este YouTuber Ya que mucho me decía Tyson por favor Búscalo mi crack ¿Cómo se llama? ¡Por favor! Le divirtió muchísimo Se le vio muy feliz En sus partidas Pero que tristemente No le dio curiosidad De continuar jugando Más Free Fire Solamente 4 partidas 5% de disparo A la cabeza chicos No le dio curiosidad De llegar heroico Así que chicos De esta forma Les traigo Este super video Si te gustó Espero que puedas Suscribirte Y dejar tu like Para que no te pierdas De ningún Especial ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.